bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartirles este tutorial de cómo poder tocar una alabanza en merengue ya que he recibido muchos comentarios de ustedes en mi canal pues voy a tratar la manera de compartirles lo que yo he podido aprender para que ustedes lo puedan aprender y también les pueda les pueda servir a cada uno de ustedes voy a tomar como referencia esta alabanza cuando el pueblo del señor en mi menor entonces más o menos sería así cuando el pueblo del señor maravilloso hay sanidad liberación se siente la bendición hay sanidad liberación se siente la bendición ok entonces qué es lo que vamos a hacer fíjense bien vamos a utilizar este mi menor que sería así mi y sol y en la mano izquierda vamos a utilizar estas dos notas nada más entonces la figura sería lo voy a hacer más despacio siempre siempre vamos a comenzar haciendo esta nota de sol con la nota de do que sería 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 luego nos pasamos así y vamos a hacer estas dos notas aquí mi bemol y fa sostenido y el acorde de si y sería la misma figura sería sería nos volvemos a pasar a mí y vamos a hacer lo mismo ahora ahora vamos a pasarnos a la parte del coro en la parte del coro vamos a hacer la menor y vamos a hacer esta figura aquí que sería mi y la y vamos a hacer la misma figura entonces fuera bueno que ustedes pudieran ejercitarse de esta manera vamos a tocar do y vamos a hacer estas dos notas do y mi y esta inversión de do para tocar un coro mayor nos pasamos a re y vamos a hacer estas dos primeras notas del acorde que serían re y fa sostenido y esta inversión de re el mismo ejercicio el mismo ejercicio nos pasamos a mí y hacemos lo mismo hacemos fa y hacemos lo mismo entonces ya lo podemos ir fuera bueno que practicaran mucho para poder tener ese dominio y así sería más o menos aquí entonces de esa manera creo yo que sería hay muchas formas de estilos en el merengue pero el más sencillo siento yo que sería este cuando el pelo del señor la va de su cerebro maravilla ya hay otra figura que pudieran hacer que sería ya ya vuelve cuando el pelo del señor la va de su cerebro maravillosa hay sanidad liberación esper la bendición bueno hermano espero que este tutorial les sirva y que pues haya quedado un poco claro la la más o menos el la forma de cómo poder tocar un merengue bien sencillo y como siempre les digo en mis videos suscríbanse denle like si el video les gustó y sobre todo siempre comente que estoy pendiente de cada uno de sus comentarios bendiciones a todos